El Seguro Social ¿Cómo está usted? Buenos días hermano ¿Cómo le va? Chico, no consigo la cuestión aquí, déjame abrir aquí la prensa Lara ¿Cómo está el Seguro? ¿Qué está pasando con los trabajadores? Bueno mira, el Seguro Social es un caso grave de violación de derechos humanos Simple y llanamente por el personal protestar o exigir que se aplique el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en la cual pide un sueldo digno, condiciones de trabajo que sean las mínimas en lo que respecta a que también repudie que no exista nada para atender a los pacientes pues se ha presentado prácticamente desde el noviembre del año pasado una cacería de brujas, hostigamiento contra el personal y constantemente violación de derechos humanos fíjate que hay enfermeras que trabajan un mes piensan que le van a pagar y en vez de buscar la quincena lo que reciben es, usted está dotada, no tiene ya nada que buscar aquí trabajó un mes y no recibió nada y de paso fue expulsada, votada justamente de su trabajo Pero ya, trabajó un mes y ya la votaron Sí, y lo que dice la directora es que ya eso había, estaba en Caracas, que llegó tarde que no sé qué, o sea, y ella no sabía nada y siguió trabajando Entonces son dos casos graves, primero que le expulsan sin ninguna justificación simplemente porque reclamó su derecho y de paso trabaja un tiempo y no se lo paga Incluso fíjate, a mí me fue aplicada la misma el año pasado A mí me votaron sin la edad y sin el tiempo O sea, fíjate La enfermera, que justamente nosotros hicimos una lucha desde noviembre sobre todo en el Daza Pereira del año pasado tiene, le fue abierto un expediente administrativo desde noviembre Entonces, en esta época del año, ahorita justamente la enfermera sigue trabajando normalmente con ese expediente administrativo pasa un mes trabajando, ella no ve su quincena y lo que hace es que recibe No, usted ya fue procesado Usted no pertenece a la institución Usted está ya votada de la institución Y trajo ese mes y no se lo pagaron O sea, que el último mes no se lo pagaron No se lo pagaron Y justamente, yo creo que es una violación de derechos humanos de esa enfermera Primero que la hayan expulsado sin ningún motivo Y segundo Pero usted dice expulsado, ¿por qué no? O sea, fue votada Ah, no, no, yo digo, aquí hay un tema de utilizar la nomenclatura Una cosa es que me expulsen y otra cosa es que me despidan Está despidida, justamente, la despiden Esa es la forma como ellos la manejan Ya llevamos ya en el Daza Pereira dos enfermeras Dos enfermeras Más una serie de jubilaciones express que han manejado ellos De los cuales estoy yo, justamente Fui yo Sin tener la edad ni los años Me sacaron ellos ¿Razones? Las razones de ellos Me imagino que justamente Él está siempre luchando En lo que respecta a Un sueldo digno En lo que respecta a que necesitamos Que nuestros pacientes sean bien atendidos En lo que respecta a que estamos justamente Diciéndole constantemente A nuestros directores usurpadores De que no están haciendo las cosas bien Y que el seguro va justamente hacia atrás Esas son las razones que me imagino Ellos creen que deben de tener Pero justo porque incluso Nadie pudo negar en nuestra lucha Que el salario era digno Porque incluso el gobierno Inmediatamente hizo un aumento de sueldo O sea que era totalmente justificada Nuestra lucha en ese momento Vamos al diario de la prensa de Lara Yo quiero que nos detengamos un momento aquí con esto Vente aquí a la iPad por favor Servicios Treticia del Pastor Lopeza Con hormigas y chiripas Ahí está la foto de los chamos De los bebés Vamos más adentro Relata una trabajadora del centro hospitalario Que no quiso identificarse Ellos hacen lo que pueden Para mantener el orden de los pasillos principales Del lugar pese A contar con el mínimo de suministro Eso está en Dice que el mínimo suministro de cloro Para limpiar más el poco personal Que existe en el lugar Aquí están las fotografías No es un cuento solamente La foto de los chamos Sí, es una denuncia que viene de hace tiempo Es una denuncia que se viene manejando Mira, en el hospital En el amuletorio caudal Tiene culebra Y alacran y toda serie de animales No hay medicamentos En el hospital Inhabilitan camas Porque no hay personal de enfermería En el seguro social Se contaminó justamente Este saleparto No hay material de limpieza El personal va constantemente Cada vez más reducido Entonces ¿Cuál es la situación? Ahí me llama la atención En lo siguiente Bueno, mira Hay dos enfermeras Una viene entre dos días Y la otra viene entre dos días Perfecto Después, me imagino Se fueron otra enfermeras Bueno, una viene una vez a la semana Y todo está así como que Mira, sí, hay chiripa Los niños, o sea, dale Hacia adelante Pero vamos, o sea Los médicos El que quiera Estudia ahí un mes Y metes ahí Y atender a los pacientes O sea Yo también veo que la población O sea, justamente Y quiero señalar a la población Señores, no podemos ser Tampoco tan pasivos O sea, no puede ser Que el gobierno me diga A mí que me va a atender Un médico Un médico que apenas Tiene pocos estudios Igualmente así Están transformando Este país No puede ser Que yo voy a ir a una sala de parto Que está contaminada No puede ser Que nuestros niños Chiripa Culebra O sea, alacranes Hormigas O sea Y entonces La población no dice nada O sea, entonces A veces queremos Que sea el médico Que sea la enfermera Pero, perdón Quien recibe ahí la atención Es la población La población tiene que exigir Su máximo Este, por lo menos De expresión En lo que respecta A su derecho O sea, usted está pidiendo Que proteten Con usted o por ustedes No Que protetemos todos Por ellos mismos Esa es la situación Justamente que siempre Por lo menos Yo he planteado Es que los medicamentos Son para quien Los servicios Son para quien Entonces, que pasa A veces con el paciente Lo digo juntamente A la población Porque tenemos que Tener conciencia A veces la población Lucha mientras Tiene a su familiar ahí Familiar muere Y otro Oye, familiar muere Y luego ya se acabó Y no deja cuenta Que le puede pasar a otro Que va a venir Igualito va a venir otro O sea Ah, bueno Ese niño que está ahí ¿Por qué no protestamos otro? Yo no sé en qué momento Puede ir mi niño para allá Y lo van a picar Y va a estar con chiripa Con hormiga O sea Yo pienso que debe Razonadamente Razonadamente Hacerse un trabajo A la población Y exigir justamente Que las condiciones En las cuales se encuentra El sector de salud Aquí en el estado Lara Voy a mensaje de texto Señor entrevistado Yo trabajo en el seguro social Y han despedido A trabajadores y enfermeras Que duran hasta cuatro días Sin venir a trabajar Y sin justificación alguna ¿Es cierto? O sea La situación país En que estamos O sea El personal se traslada A pie El personal se traslada En ruta chivo El personal no tiene efectivo Eso no ha sido considerado En ningún momento Por nuestros directores Eso no ha sido En ningún momento manejado Ya, ya La pregunta del televidente O la televidente es Que han durado cuatro días Sin justificación a trabajar Mira Mira La justificación Es una documentación Entonces Si mal no recuerdo Yo y si estoy equivocado Que alguien me corrige Eso es causal de despido ¿Sí o no? Sí, no Pero fíjate algo Voy a empezar primero Por esta situación Las enfermeras Que fueron despedidas Esas enfermeras Fue en ese laxo de lucha Vamos a empezar por ahí Primero Porque yo creo que Es por donde viene La pregunta Yo estoy leyendo Lo que tal Exactamente Entonces Esas enfermeras Tenían justificadas Por su colegio En enfermería Y justamente Y por pliegos emitidos Nosotros Ante la inspectoría Del trabajo En cierta forma Que esas enfermeras Tenían permiso Para no estar presentes En un sitio de trabajo Y además Te voy a decir algo Con creces Porque incluso Allá fue La defensoría del pueblo Nosotros nunca dejamos Los servicios Los servicios Sin personal Más bien El que estaba aquí Que se quedaba Ayudaba a los otros servicios Y se veía como que Más bien Se veía como más personas En ese sentido Ahora Yo voy un poquito más allá Ahora de esas enfermeras Hermano La situación En la que nos encontramos Te repito Nadie sabe justamente ¿Cuál es la situación Que después está pasando? Comió Tiene efectivo Si esta es la ruta ¿Cómo se viene? O sea Es muy fácil A veces Ahorita en esta situación A base Ya no Pero no viniste Pero tú viste ¿Por qué no vino? O sea Ahorita en esta situación No es tan fácil Como antes decir Esos lineamientos Tres días no vienen No vale Mira Ahorita hay muchas cosas Llegó el agua Tiene gas O sea Le hizo comida a sus niños O sea Es una situación Donde se nos escapa En la mano a nosotros Y muy Y muy Arbitrionalmente O muy decir No tres días fuera de aquí Hermano Hasta donde tú has Concientizado En lo que respecta A ver ¿Qué le está pasando a tu personal? Entonces Eso es lo que nosotros Justamente Mira Tratamos Como estamos activos De manejar nosotros eso Con los directivos Pero bueno Vamos a reunirnos Vamos a ver ¿Qué es lo que está pasando? Incluso transporte Pedimos una vez hermano ¿Por qué no hacen una ruta Con la gente del Seguro Social? Traigan un transbarca Donde la gente Que pueda venir nosotros Este para acá Pero entonces fácilmente No viniste Fuera de aquí Chamba juvenil Entonces pues O sea Esa es una situación Difícil Que nunca se ha sentado El personal directivo A conversarlo Con el personal De la institución Porque La arremetida Es feroz Pero la conversación Es poca ¿Cuándo fue la última vez Que ustedes dejaron Prueba de que quisieron conversar Esa respuesta Al regreso De comerciales Vamos a Comerciales 0414 505 1932